Con más noticias, con más información a esta edición central de Somos Noticias y hoy el gobernador de la provincia dio inicio formal al ciclo electivo. Así es, el acto, decíamos, se realizaba en la localidad de Quitilipi dando inicio al ciclo electivo 2024. Escuchamos algunas declaraciones de las autoridades presentes. Bueno, primero muy contento de estar aquí en la primera escuela de Quitilipi, la escuela 59, el pueblo donde me vio nacer, donde tuve mi escuela inicial, mi jardín de infantes, mi escuela primaria y secundaria. Y bueno, muy contentos de iniciar el ciclo electivo acá, comprometiéndonos con el sistema educativo, poniendo en valor a la educación y bueno, haciendo una alianza con el sistema educativo porque creemos que viene una nueva etapa en la provincia. Hoy agradecer a tantos docentes, a tantos alumnos que se dieron cita en toda la provincia del Chaco y saben que nuestro compromiso es con la educación. Yo respeto a los gremios docentes, sé que su actividad es hacer paro. Por eso nosotros queremos que la educación tenga otro sentido, digamos. Queremos que la educación se recupere de la mano de los docentes comprometidos, de los que quieren estar en el aula, de los que quieren poner en valor a la educación y van a ver, por ahí me exigen a mí en tres meses lo que no han tenido de respuesta en 16 años. Los entiendo porque hay muchísima ansiedad, pero van a ver a partir de los primeros años lo que vamos a hacer con el sistema educativo. Tenemos una ministra comprometida y vamos a poner en valor al docente del cual yo tengo una alianza profunda y los entiendo. Sé que los gremios van a hacer paro porque es lo que hacen, paro. Pero yo quiero hacer una alianza con los docentes y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para ponernos al lado de ellos. ¿Cómo será el incremento del sueldo para los docentes? Bueno, nosotros vamos a cumplir con la cláusula de Castillo tal cual lo establecimos. 53% que es lo que están cobrando. Seguramente después debemos hacer nuevamente el planteo de la próxima que ya dentro de poco tenemos que actualizarlo nuevamente. Ahora estamos proponiendo también 250 puntos para los docentes que estén en el aula, frente al aula. Eso realmente para nosotros es importante porque tenemos que comenzar también a comprometernos y a nivelar con los docentes comprometidos, a nivelar para arriba. Y después vamos a tener también 120 puntos más de los ya existentes 1.200 puntos que tienen. Y eso va a impactar no solamente en los docentes en actividad, también en los jubilados. Así que vamos por un buen camino, haciendo un esfuerzo muy grande, ordenando el sistema. Porque hay algunos que hoy protestan y salen y nos atacan permanentemente. Yo los veo, por lo menos me acercan. Pero tenían la lengua atada cuando tenían piqueteros adentro del ministerio que hacían de docentes, que hacían política con la obra de los docentes y ahí estaban calladitos. Hoy en realidad es un día para los docentes. Yo me quería encontrar con la gente. Esto a mí me emociona. El primer día del inicio del ciclo y el primer día de nuestra gestión en terreno para nosotros tiene mucho significado. Y sobre todo por las palabras de verdad que quisiera que la pasen cada rato porque ahí va a tener claridad el docente hacia dónde vamos, lo que estamos por hacer. Exactamente, muy importante. Le hablamos de puntos porque el docente entiende enseguida de qué se trata. Entonces dijimos 250 puntos para el docente que acompaña, el docente que está en el aula porque la transformación empieza ahí. Y 120 puntos para todos. Para tanto los pasivos, que es cómo corregir lo del incentivo docente, pero para todos. Por ahí iniciamos el camino y vamos a continuar. Como ya habíamos anunciado en Somos Noticias, en coincidencia con el inicio de clases, varios sindicatos docentes de la provincia determinaron medidas de fuerza para este lunes, algunos por 24 horas, y desde el Frente de Gremial Docente por 48. Vamos a escuchar en este caso al representante de Federación Citech que nos comenta el porqué de estas medidas. Habían de que éramos un gobierno, otro gobierno. Todo gobierno que asumió, todos los gobiernos en los cuales Federación Citech estaba peleando cuando había injusticia o cuando las ofertas que se hacían en relación a la laboral fundamentalmente no conformaban. Así que no, no. ¿Y la pelea por dónde pasa, profesor? A ver, hoy pasa la pelea por dos cuestiones, dos andariveles diferentes. El nacional, que no lo teníamos antes, este es un dato nuevo. El nacional cuando un presidente toma una decisión que afecta a todos los trabajadores de toda la República Argentina, que es rebajar el sueldo. En última instancia es rebajar, por más que sea un montón negro, sea criticable, pero es rebajar el sueldo. El incentivo, se corta el incentivo docente, se corta todos los recursos que venían para la escuela, pública, se cortan, arreglense las provincias. Pero no nos arreglan las provincias, son los docentes los que se ven perjudicados, enormemente perjudicados, porque en esta situación de tanta crisis económica, de tanta inflación, tener menos sueldo es una contradicción enorme, digamos, en vez de subir los sueldos, resulta que al sector docente, que es un sector absolutamente muy acotado en relación a la capacidad, digamos, de sueldo, evidentemente quitarle poder adquisitivo es una decisión absolutamente injusta e intolerable en última instancia. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, por eso tiene que ver con lo nacional. ¿Qué hacemos? Unificamos con todas las provincias. Todas las provincias, en varias provincias hoy nos iniciaron las clases relacionadas con esto del incentivo. Es probable que tengamos que unir también a los gobernadores, a los ministros, porque no costaría nada, no costaría nada que algún partido que está dentro de la Cámara presente un proyecto, se unifican las posturas, y diga, se devuelve, tiene que pagarse la continuidad del incentivo docente y está solucionado el problema. Recientemente el gobernador hizo un anuncio de un incremento a los docentes. ¿Qué ha de hacer al despacho? Claro, lo que pasa es que tenemos que terminar a nivel nacional. Terminamos a nivel nacional. Si se puede solucionar, si unificamos a todas las provincias relacionadas con el reclamo al incentivo docente. Ese es, digamos, eso es por eso que los paros nacionales son los que van a seguir y los que van a actuar en este momento. Eso a nivel nacional. Vamos a nivel provincial. Lo primero que se destaca, lo primero que se destaca no hubo anuncio y no hubo convocatoria a la Comisión de Política o a paritaria. Yo no me acuerdo, y ustedes seguramente no se van a acordar, porque tampoco me acuerdo yo, que alguna vez no haya una paritaria ante inicio de clase. Por más, digamos, economicista, mezquina, que sea la oferta, pero siempre te dieron una oferta. Acá no hubo, no hubo ninguna oferta, no se convocó a una paritaria ante inicio de clase. El gobernador dice, tiene relación con los docentes, parece que los docentes decidieron, en relación a la relación que tiene con el gobernador, decidieron el inicio de clase, cosas que, digamos, no estaban en ningún lado, y que incumplió la constitución, incumplió el estatuto del docente, que obliga, digamos, a la convocatoria. Es decir, no hay convocatoria, y si no hay convocatoria, no hay diálogo. Un gobierno que recién se inicia y no tiene diálogo, ya estamos con problemas. Pero para agravar esta situación, un día antes del inicio de la medida de fuerza, unas horas antes, que sería ayer a las 7 de la tarde, hace anuncio, no fue producto de una comisión de política, hace anuncio que no han cambiado y no van a cambiar absolutamente nada a lo que está en la situación. ¿Por qué? Porque no está la convocatoria y lo único que hace es anuncia un presentismo, cuestión esta del presentismo que ya lo hemos probado, no es que, digamos, cambia la... No, está apuntado a la calidad educativa, está apuntado exclusivamente a mermar la capacidad de paro que tienen los sindicatos. A eso apunta el presentismo, son para que entienda el docente y que entiendan los padres, son 17.000 pesos, 17.000 pesos el presentismo. Y para todos los demás docentes, que dicen los jubilados, es para todos los demás docentes, son 8.500 pesos, porque esto son cifras fijas. Así que no hay, digamos, mucho que... ¿Qué van a hacer a partir de ahora, por último? A ver, por último, lo primero que vamos a seguir, digamos, en relación a las demás provincias, comunicados para que intentemos solucionar el problema nacional. Y a nivel provincial, lo que pretendemos es capacidad de movilización de los docentes, como hemos insistido todos los años. Nosotros no vamos a hacer paro dominguero, eso de hacer paro para hacer paro, ya no existe más eso. Si los docentes entienden que la única manera de cambiar las realidades son movilizando, bien. Si no, desgraciadamente quedaremos, pero nosotros siempre vamos a insistir de que en cada una de las localidades, que los docentes, la herramienta que tienen, no solamente es la medida del paro, sino que el paro te sirve para movilizar, para que sea, para que esa disconformidad esté en las calles y en los norte de la sociedad.